Bienvenido de nuevo y únete a la diversión de NT Quiz. Adivina quién está bailando en nuestro divertido desafío. Suscríbete para disfrutar de diversiones sin parar y entretenidos juegos de adivinanzas. ¡Vamos! ¿De quién es este baile? ¡Tarán! ¡Exactamente! ¡Es Sam Peeper! ¡Regalo misterioso! Elija un regalo. Rosa. Obtén 50 puntos. Blanco. Comenta tu edad para aparecer en el próximo video. ¿Quién está bailando? ¡Oh sí! La respuesta es Pennywise. Descubramos la respuesta. ¿Puedes hablar inglés? Dale mamá con tu tacata. ¡Tacata! ¡Tacata! ¡Sprintrap! ¿Puedes hablar inglés? Dale mamá con tu tacata. ¡Tacata! 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 ¡Ashley! ¡Mira a mí! ¿Cuál es tu tendencia? ¡La respuesta es B! ¡Ashley! ¡Mira a mí! ¡Mira a mí! ¿Quién es este? ¡Ajá! ¡Esto es Merlina! 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 ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Balak! ¡Es correcto! ¡Sigues así! ¿La reconoces? Lady Bob, tienes razón ¿Quién es este? ¡Sí! ¡Genial! ¡Muray! ¡Es correcto! Señalemos la respuesta ¡Wow! Jack Skeleton es correcto ¿Lo reconocerás? ¡Hurra! La respuesta correcta es Panda Pooh ¿Cuál película prefieres? ¿Qué piensas? Deja un comentario abajo En este quiz realmente aprecias tus comentarios Por favor continúa apoyándonos, suscribiéndote al canal ¿Puedes adivinar a esta chica? ¡Increíble! El 100% es Elsa ¿Quién es este? ¡Ja ja! ¡Exactamente! Es princesa Peach ¿Puedes reconocerlo? ¡Excelente! Miguel es ese chico ¿Cuál foto no se repite? ¿Cuál foto no se repite? ¿De quién es este baile? ¿De quién es este baile? ¡Oh! ¡Genial! ¡Es Chucky! Música Adivina este ¡Increíble! ¡Esto es Pomney! Intenta adivinar la respuesta ¡Tarán! La respuesta es Snarf Cat ¿Responderá correctamente? ¡Woohoo! ¡Esto es Among Us! Encuentra el diferente ¡Lo has conseguido! ¡Buen trabajo! ¡Se acabó el tiempo! Gracias por jugar en NT Quiz ¿Listo para más locura de memes y música? Suscríbete ahora y continúe los juegos de Binanza ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!